Bueno, de verdad, se triunfó de mucha dedicación, disciplina para poder lograr un nivel competitivo alto y de verdad súper contenta con Dios, siempre que, bueno, ha sido mi fortaleza en todo. ¿Qué fue lo más complicado de esta enapas? Todo, la montaña muy dura, pero bueno, sin embargo, pues entrenamos para ello y hacer mejor las cosas posibles. ¿El balance que te dejaste vuelta a Tolima, recorridos, las carreteras, los paisajes, la gente? Súper, me encantó muchísimo, ya había hecho esta etapa hace como un mes y de verdad ya la conocía y yo dije, bueno, esta etapa la tenía que ganar porque la había hecho muy bien anteriormente en la carrera que había pasado con la Máster y yo dije, bueno, hoy es mi etapa y la tengo que buscar. ¿Recorrer el departamento con estos paisajes da energía? Bueno, y por aquí nos escribe... Sí, me encanta mucho, aunque sin embargo el calor un poquito fastidioso, pero bueno, igual todo me parece genial.